Hola, hola amigos, buenas noches. Estoy esperando a que se conecten. ¿Cómo están chicos? Los voy saludando. Yo soy su amiga Gaby Machuca y hoy a ver si se conectan para platicar un ratito. Estaba hace rato que terminé las consultas, hace como unos, ¿qué será? Unos 15 minutitos. Y dije, voy a platicar con mis amigos de este tema porque a veces ese es el coco de muchas personas, ¿verdad? Lo que más nos angustia es el querer tener el control de todo. Y estaba pensando en eso y dije yo, muchas veces escucho casos de personas que me inquietan, me pongo, pues me siento como conmovida por los casos de las personas que atiendo a veces y pues qué quisiera yo, ¿verdad? Y se los digo a veces en consulta, qué quisiera yo arreglarle su vida, ¿verdad? A todos. ¿Qué quisiera? Es más, uno quisiera, ¿verdad? Arreglar la vida hasta de su familia, de sus amigos, arreglar el mundo. Y a veces no me puedo arreglar ni yo. Sí, o sea, me quiero arreglar yo primero. Eso sería lo principal. ¿Qué debería arreglar en mí? Pues, primeramente el aceptar que, pues, quisiera tener el control de todo. ¿Y cómo sería arreglarlo? Pues, aceptando. Porque cuando a veces me doy cuenta, amigos, no sé si a ustedes les pasa de algo así, por ejemplo, que me doy cuenta que quisiera tener el control para que las cosas fueran como a mí me guste, ¿verdad? Y que todo fuera felicidad y todo fuera color de rosa y todo saliera de una forma maravillosa, pero, pues, no. O sea, muchas veces no se puede. Y en mi caso, amigos, lo más duro ha sido esa lucha de decir, no debería sentirme así. Sí, sí. Eso ha sido lo más doloroso cuando me doy cuenta de algo como, por ejemplo, eso, que quisiera tener el control de todo. Es más doloroso luchar contra eso y decir, no debería sentir esto. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Yo no debería sentirme así. Sí, entonces, la forma de arreglarlo es no ser duros con nosotros mismos, ¿sí? Que si tú aceptas que estás queriendo tener el control de algo, dejas de batallar con ese no debería, no debería, ¿por qué soy así? Y entonces te estás culpando y culpando y culpando y te sientes peor, ¿sí? Ya ni siquiera te acuerdas qué es lo que querías controlar, pero ya te sientes peor por estarte culpando y estarte regañando porque no quiero, yo no quisiera, no debería, ¿por qué soy así? Yo debería ser como cierta persona que él o ella no quiere tener el control y le va a dar el gorro, la vida y lo de los demás, y se preocupa por sí mismo nada más, o se ocupa de sí mismo o sí misma, y yo no. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? ¿O por qué yo no soy así como esas personas? Y eso duele mucho, ¿a poco no? ¿Te ha pasado? ¿Tú te regañas a ti mismo o a ti misma? Dice Eli Moscot Reyes, dice, soy perfeccionista y me gustaría tener el control. Me molesta que no salgan las cosas como mi mente las planea. Muy bien, Eli, eso ya es un avance, ¿sí? Se los digo en consulta y se los digo también aquí en los videos y en YouTube. Es un avance que ya te des cuenta. Date cuenta de eso y obsérvalo, y observa cuando llega esa sensación, esa ansiedad, cuando ya quieres controlar, viene la ansiedad. Entonces, tampoco hay que regañarnos por eso, porque luego, ay, ya ve, ya me vino la ansiedad porque quiero controlar y ve por qué soy así. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie pedimos sentirnos de esa forma. Simplemente nos sentimos así o no, ¿verdad que sí? Entonces, pues, hay que primero darse cuenta, así como dice Eli, cómo la mente las planea las cosas, ¿sí? Eso es muy bueno lo que estás comentando aquí, Eli. Ya te estás dando cuenta que eres perfeccionista, ahora date cuenta cómo te sientes al querer ser perfeccionista, ¿sí? Y luego ya de ahí, cómo exactamente te regañas cuando te molesta que no salgan las cosas. Y luego ya date cuenta cómo tu mente las planea. O sea, cacha a tu mente, mi querida Eli, ¿sí? Y así para todos, amigos. Entonces, eso es ser buena onda uno con uno mismo, ¿sí? Ser uno amable con uno mismo porque son cosas que uno no pide, ¿sí? No pides sentir eso que sientes o ser como eres, pero ya en el momento en que te das cuenta, ya tú puedes empezar a decir, ah, caray, sí, me estoy dando cuenta que quiero controlar ahora. ¿De veras me conviene querer controlar? ¿Qué tanto me conviene? ¿En qué aspecto? Y no por el lado de conveniencia como mucha gente lo interpreta como, ay, convenenciera malvada o malvado. No, no, o sea, que tú te pongas a ver si de verdad estás tomando una ventaja si tomas el control, o no, ¿sí? ¿O en qué situaciones? Porque, por ejemplo, si tú te metes a un pleito de pareja, por ejemplo, alguna vez alguna amiga y un amigo que eran pareja se pelearon y yo ahí voy. No, 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 estos muchachos se tienen que poner bien, se tienen que poner en paz. ¿Qué es eso? O sea, ya, se tienen que poner bien y ahí va la Gaby hace muchos años. A ver, muchachos, pónganse bien, porque ustedes deben quererse, deben amarse, bla, 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 bla. Y como yo era amiga de los dos, por querer tener el control, o sea, querer yo arreglar esa relación, me dicen los dos, ¿con quién te quedas? ¿De quién quieres ser amiga? ¿De él o de mí o de ella? ¿Sí? O de él o de mí, ¿de quién quieres? Y yo, ¡oh! O sea, ahí me metí yo porque en ese tiempo no tenía, pues, alguna seguridad en mí misma. Y me sentí como en un conflicto, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que nos sucede cuando queremos tener el control de algo. No medimos qué es lo que va a pasar después, ¿sí? Pues al final, ¿qué creen? Dejaron de ser mis amigos los dos, ¿sí? Porque yo dije, bueno, pues a los dos los quiero, los dos son personas que estimo, pues no puedo tomar una decisión mejor. Nadie, fíjense, esa fue la decisión que tomé yo en ese tiempo y me dolió muchísimo. Pero en ese momento fue la decisión que me convino. Hoy, que ya estoy grande, porque en aquel tiempo tenía como 20 años o menos, pienso diferente. Y podría haber dicho en aquel entonces, no, pues, ¿saben qué? Pues ustedes arréglense y ahí me hablan, ¿no? Cuando quieran, si me quieren hablar, pues bueno, pues yo aquí estaré, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no pensaba así. Entonces, tampoco puedo controlar lo que ya pasó, ¿sí? Que es algo que a muchos nos angustia. Entonces, mañana vamos a tener un tema largo y tendido en YouTube, amigos, para que se conecten acerca del control. Se va a llamar, ¿me conviene? ¿O qué tanto me conviene querer controlar? ¿O qué tanto me conviene tener el control de todo? Así más o menos lo voy a poner, ¿sí? No he decidido el título bien, pero más o menos así va a ir el asunto, chicos. Entonces, mañana ahí los espero, ¿sí? Por YouTube. No me falle, porque va a estar muy interesante el tema. Si ahorita con lo que estamos platicando te estás dando cuenta de algunas cosas, mañana va a ser todavía más para que te des cuenta, pues, ¿qué tanto te beneficia tener el control de algunas cosas? ¿Qué tanto no? Si te quieres dar cuenta si estás controlando y por eso te sientes tan estresado, estresada, porque el controlar es más quererlo hacer con la mente. No que quieras mover cosas, pero casi así lo sentimos, ¿no? Entonces, mañana 9 de la noche, en horario del Centro de México. Ahorita voy a publicar el enlace. Ya lo voy a poner en YouTube de una vez. Ahorita en cuanto termine la transmisión con ustedes. Y ahí los espero. Lujano María, también saludos para ti, para todos ustedes, que aunque no comenten, qué bueno que están aquí. Aquí veo sus caritas, veo sus rueditas de sus perfiles. Y me da muchísimo gusto que estén aquí. Los quiero mucho. Y pues denle like a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Vean nuestros videos si les gustan. Compártanlos, denles like si les gustan. Ahí estamos en YouTube. Necesitamos su apoyo para podernos mantener transmitiendo en ese canal. Que eso nos pide. Que tengamos muchas vistas. Y que tengamos muchos likes para podernos seguir permitiendo transmitir. Entonces, pues esperamos que estén ahí, amigos. Ya saben que siempre los temas son para ayudarles. Y pues ya vayanle dando like. Si les gusta el tema, en cuanto ahorita publiquen el enlace, ahí denle like y compártanlo. Y pues pongan la campanita ahí al suscribirse, para que les llegue la notificación cuando ya estamos en vivo. Pero mañana, 9 de la noche, horario del Centro de México. Saca tu diferencia de horario con el Centro de México. Ahí en Google lo puedes ver. Para que sepas a qué hora conectarte. Y pues no nos falles, ¿sale? Muchísimas gracias por estar aquí. Ahí los veo mañana. No me fallen. Voy a estar publicando aquí en Facebook los enlaces. Para que estén pendientes. Sí, chicos. Tengan una linda noche. Mediten lo que platicamos hoy para el tema de mañana. Muchos besos. Bye, bye. Bye.